Sí, esta filosofía de esta vez no la voy a cagar, te juro que es la filosofía o el modo de pensar que me ayuda a vivir la vida de una manera más despierta, consciente, reflectiva, antes de cada decisión o actitud de decisión que voy a tomar. Créeme que sin eso metería la pata mucho más, la cagaría mucho más. ¿Te puede parecer una filosofía media pelotuda? Ya tú serás el que emite el juicio. Acá te la cuento. Yo siento que hace muchos años Eric llegó a tener 70, 80 años y que me estoy en la pata en muchas cosas como emprendedor, como esposo, como padre, como hijo. Y en ese momento de reflexión que tiene la gente mayor de 70, 80 años, 90 años, por lo menos yo siento que se me vino una tormenta de hubieras, de arrepentimientos. Hasta de resentimientos, conmigo mismo. Si es que hubiera en esos momentos, en esa época cuando Ámbar tenía tanta edad, si yo hubiera sido más presente. Si yo hubiera estado ahí acompañando a Mary en ese momento. Si yo, a mi mamá que la tenía lejos, hubiera tenido la predisposición. Si yo hubiera, si yo hubiera, a la puta madre, si yo hubiera. Yo siento que en ese momento de reflexión tormentosa con esa lluvia de hubieras, vino el doctor Emmett Brown de Volver al Futuro. Y me dice, Eric, la cagaste, ¿no? No fue como quisieras que hubiera sido. ¿Qué te parece si vuelves al pasado y lo cambias? Te doy una oportunidad. Y me invita al DeLorean y me voy al pasado. Y puedo revivir todo sabiendo que la cagué. Entonces, ese es mi presupuesto, mi predisposición, esa es la vida. Es decir, esta es mi segunda oportunidad. Para mí, lo que Eric Gamio hoy día a los 40 años está viviendo, es la segunda oportunidad. Porque probablemente de muchas cosas cagué la primera. Eso me genera un sentido de reflexión, una actitud diferente, una conciencia diferente. Estoy más atento, alerta a cada decisión que tomo. Porque probablemente antes la tomé mal y esta vez la quiero tomar bien. Y probablemente antes algunas también las tomé bien. Pero ahora con más conciencia las puedo tomar mejor o seguir el mismo rumbo. Entonces, este sentimiento, esta filosofía, a mí te juro que me ha ayudado tanto, tanto. Y me sigue ayudando a realmente poder enmendar, vivir mi vida como si la estuviera enmendando. De repente te sirve, de repente la puedes tener en práctica. Pero bueno, te quería contar eso. La verdad a mí me ha ayudado un montón. Dale un intento, a ver qué onda. Chao. Chao. Chao.